Para más de 16.000 capturas, nuestra policía y nuestra Fuerza Armada no han utilizado una tan sola bala. Y eso no lo reconocen estos organismos internacionales y este montón de gente que anda promoviendo los derechos de terroristas y pandilleros. Siempre caminaron con la sombra de los abusos de los derechos. ¿Y cómo es que tenemos más de 16.000 capturados y no son 16.000 homicidios? ¿Ustedes creen que la gente no quisiera que eso fueran 16.000 homicidios? Por supuesto que sí, por todo el dolor que han causado estos terroristas. Sin embargo, como órganos de Estado, estamos operando esta guerra y por eso decía, un país pequeño de América le está demostrando al mundo cómo hacer una guerra desde un Estado de Derecho. Que no les quepa duda que vamos a continuar este esfuerzo. Tenemos nuestra Policía Nacional Civil trabajando al 100, igual que el Ejército. Tanto nuestros elementos de la Policía como el Ejército está motivado porque justamente todos vivimos en algún municipio y en alguna colonia de este país. Y todos hemos sido víctimas de estos cobardes terroristas.